Muy buenas noches, es un placer saludarles, ya es viernes, fin de semana, mucho ánimo, ya muchos disfrutando de las vacaciones y pues bueno, vamos con la información del clima, a ver qué nos depara para este fin de semana en las condiciones de cielo, a ver si vamos a poder disfrutarlo en alguna alberga. Por lo pronto la temperatura en estos momentos muy calurosa, entre los 34, 33 grados centígrados oscilando, así es que calorcito aquí en Monterrey, la humedad baja en un 48%, un clima bastante seco, espero que se hayan hidratado muy bien, el día de hoy calor moderado, pero como quiera no bajó la temperatura de los 34 grados centígrados en la tarde, el viento hasta 10 kilómetros desde el este sureste y la presión registra en estos momentos los 1,012 milibares. Para el día de mañana, bueno pues ya sábado, el cielo completamente soleado, estas mismas condiciones de cielo permaneciendo hasta este fin de semana completito, para la próxima semana también, gran estabilidad es lo que se registra en estos momentos, al menos para la región noreste, porque en otros puntos del país, como lo es el occidente, sur y sureste, hay varios factores que están afectando para la inestabilidad de este fin de semana en aquellos lugares, es que para que estén muy atentos en menos de media hora, mucha más información a detalle, máxima los 35 mañana, mínima los 22 y para este domingo y lunes de la próxima semana también, las mismas condiciones de cielo, muy favorecedoras, para disfrutarlo muchísimo, no hay lluvia, las máximas en los 35, 34 grados mínimas entre los 22 y 23 y para la próxima semana pueda regresar la inestabilidad, las lluvias, tormentas aquí en Monterrey, no para martes y miércoles y es al menos lo que se registra en estos momentos, para que estén muy atentos, por cualquier cambio, bueno con muchísimo gusto los mantendré informados, 35, 34 grados en las temperaturas no hay grandes cambios y en las condiciones de cielo, como les comentaba, a partir del jueves de la próxima semana, pueda regresar la inestabilidad como que a los cielos, con periodos de sol, con algunas tormentas y las máximas también entre los 35, 36 grados oscilando, un poco más de calor para el próximo sábado, estos de la próxima semana, máxima los 36, mínima en los 23 grados centígrados, el solsticio de verano ya iniciará el próximo lunes 21 de junio a las 6 horas con 38 minutos, hay mucho más informaciones fin de semana, mucho ánimo, continuamos con mucho más de la noticia.